Comandante, voy a salir un poquito de la frasiología. Está próximo a abandonar el espacio aéreo argentino en pos de esta misión humanitaria y para traer elementos sanitarios a la República. Quería mandarle un abrazo de todo el equipo del Centro de Control de Área Mendoza, toda la regional Mendoza. Decirle que todo el país está acompañándolos, todos los argentinos, todas las argentinas están en esta misión abrazándolos ahí. Así que un abrazo grande, que Dios lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el trato que nos han dado. Para nosotros es un honor estar acá en este vuelo y sabemos del apoyo de todos para poder realizarlo. Así que es un honor para nosotros poder realizarlo y les agradecemos muchísimo por todo lo que nos brinden. Muchísimas gracias. Hasta la vuelta, comandante, 129, decimal 7. 129,7. Muchísimas gracias y un abrazo grande. El 1070. Buen viaje.